Hola y muy buenas a todos, bienvenidos a una cuenta a mi canal, en el día de hoy vamos a ver como completar el desafío a saquear Como podemos ver en su último nivel nos dice que en brote destruyamos 5 helicópteros de Omega Este desafío solamente podemos completar en el mapa de Outbreak o en el modo de Outbreak o brote Ya que lo que viene siendo el helicóptero de Omega es un evento como tal random que te puede aparecer una vez por nivel de Outbreak Ahora, el spawn yo no les aseguraría que sea muy cotidiano porque me ha tocado en algunas rondas que 3, 4 veces me ha tocado seguidas Pero también me ha tocado ocasiones en las que voy hasta ronda 5 o ronda 6 y no encuentro ningún helicóptero Así que el spawn es un poco raro, pero bueno, lo único que tenemos que hacer es, si lo vemos en el mapa, como pueden ver aquí está el icono Si lo vemos aquí es buscarlo, ir tras él, ojo, una vez que lleguemos a su campo de visión lo que va a hacer el helicóptero es irse Lo que tenemos que hacer es derribarlo, como nos dice el desafío Por lo que tenemos que atacarlo de la manera más directa posible y con la mayor cantidad de daño posible Obviamente el sniper no es la mejor solución, pero pues bueno, estaba sacando los snipers de materia oscura Así que me tocó a mí con el sniper, tampoco es tan complicado, hacen bastante daño Solamente procuren de que tengan un arma que haga suficiente daño para poder derribarlo Obviamente entre más suba el nivel, más vida y más, ¿cómo se llama? Más dureza tiene el helicóptero, así que entre más arriba estén, le recomiendo que vayan mejorando su arma para que lo puedan derribar más fácilmente Ahora, una vez que lo derriben, está bastante bien de loot Nos da muchos restos raros, muchos restos normales, algunas rechas de puntos que podemos utilizar Y es un, sinceramente, si nos toca en ronda 1 el helicóptero, es un push bastante importante para arrancar nuestra partida Así que, aunque no estén haciendo el desafío, yo les recomendaría, si ven en el helicóptero, háganlo para que puedan conseguir esas recompensas Ahora, para su primer nivel, nos pide que derribemos a un helicóptero de Omega Para su segundo nivel, nos pide que derribemos a 3 helicópteros de Omega Y para el tercer nivel, nos pide que destruyamos 5 helicópteros de Omega Como pueden ver, este desafío es relativamente sencillo Lo complicado es que nos expone el evento Ya les digo que es un poco complicado Ya les comentaba que yo he llegado a ronda 6 y no me exponeo a ningún helicóptero En otros casos me exponean en 5 hornos, tal vez en 3 si me exponeo en 2, ¿no? Entonces es un poco raro el ratio de spawn Si van directamente por este desafío, ¿qué les recomiendo? Pónganse un arma que sea lo suficiente de año, una ligera El mismo sniper también, no hay ningún tanto problema Un fusil de asalto Y entren a los que están haciendo Outbreak Chequen su mapa, si no aparece, sálganse Vuelvan a hacerlo, ingresen de nuevo Y chequen si les sale el helicóptero en primera ronda Va a ser lo más sencillo porque Ya les digo yo que me ha tocado más suerte Si hay spawn de helicópteros en primera ronda Que si no hay, porque me fui diciendo ¿Sabes qué? A la siguiente me toca, a la siguiente me toca, a la siguiente me toca Y para hacer los últimos 2 desafíos Tuve que llegar a la ronda 7 y reiniciar Y de nuevo intentar, y reiniciar, y volver a intentar, y reiniciar Hasta que me tocó Así que yo creo que lo más viable sería estar reiniciando Lo que viene siendo el Outbreak Hasta que nos toque en ronda 1 Así que nada, yo de momento me despido Recuerden que los comentarios están abiertos para cualquier duda o apreciación a su vez a otros desafíos Y nos vemos En la próxima